Música 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 Esa me no se rompe a ro A ro Si te amara como mi no lo Ano, na maweza nitaya Aunguata anu, kuzati yara moluba Efangare kaponga angati nifona ye Ano, ano we Efangare kaponga angati nifona ye Aunguata anu, na maweza nitaya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!